Vale, están todos los niños en casa y he escuchado a Martina y Ari hablando sobre Oliver La verdad que esa relación está bastante jodida, así que... Está chunga la cosa, la verdad, pero siguen estando juntos, siguen aguantando Sí, siguen aguantando, pero lo veo muy chungo, Sergi viene pisando fuerte Y ya sabéis que soy Team Oliver, hartas Team Sergi Y dejadme los comentarios de qué equipo sois, no olvides suscribiros Y bueno, vamos al lío porque están aquí arriba Martina y Ari y vamos a hablar con ellas Porque Martina está intentando hablar con Ari para comerle la cabeza para ver si deja ya a Oliver Porque obviamente a Martina no le cae bien ni Oliver ni Sergi, o sea, le cae mejor Sergi yo creo Bueno, no sé, a lo mejor le cae bien a Oliver, no lo sé Mira, mira dónde están Eh, chicas, venid un segundo que tenemos que hablar con vosotras Venid un segundo Venid un segundo porque la cosa ahora mismo está chunga la cosa, eh Yo creo que hoy puede ser un día muy trágico para el Team Oliver Vale, chicas, sí, he estado escuchando cómo hablabais esta mañana A ver, sinceramente yo iría personalmente a mi habitación a hablar un poco Porque la verdad es que aquí... Sí, yo quiero gritar, no... Sí, y además se puede enterar Oliver y Sergi que están por aquí, así que vamos a ir para la habitación Vale, os hemos traído aquí para que ni Sergi ni Oliver escuchen la conversación Porque ya sabéis que están los dos juntos y estaban hablando también Bueno, creo que se estaban peleando como siempre Diciendo yo, no, que Ari es mía, no sé qué Pero bueno, Ari, nosotros sabemos que estás con Oliver, pero esa relación, siento mucho decirlo Es muy tóxica, como dice Martina ¿Y tú cómo puedes decir eso si es Team Oliver? Yo es que oficialmente creo que hoy voy a dejar de ser del Team Oliver Harta por dentro Pero no voy a ser del Team Sergi Yo creo que... Team Martina Team Martina Team Martina ¿Tienes un novio Martina? Bueno, 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 tiempo al tiempo, tiempo al tiempo Martina tranquila Que toda la vida llega Pero Ari, quiero que me contéis de lo que estáis hablando Porque más o menos Harta y yo por la ventana se hemos escuchado Pero... Sí, mira, no parece que sea alguien No parece Estás muy contenta tú, eh Para tener tan mala relación con Oliver Sí, ¿sabes por qué? Porque prefiero dejar a una persona que estoy teniendo una relación tóxica Y estar con personas alegres, por fin Que lleva razón, lo peor es que lleva razón Señores ¡Ay, cómo que lo peor! ¿Escucha? Sí, lo peor es que lleva razón Bueno, yo no voy a dejar de ser del Team Oliver Aunque haya dicho antes que sí Obviamente va a seguir siendo el Team Oliver Pero Ari, quiero que me lo cuentes Que estabais hablando ¿Cuál es tu idea? Vas a dejar a Oliver, vas a salir con Sergi Quiero que me lo cuentes Si lo has escuchado, ya no tienes saber A ver, va Cuéntalo, cuéntalo porque yo no lo he escuchado y la verdad es que... Yo creo que a mí no me lo va a contar Así que tú te vas a ir a hablar con Ari ¡No, no, Naka! ¿Me lo vas a contar por fin? Va, cuéntalo, va Ari, va, cuéntalo, va Vale, vale, vale No Vale, pues bueno Como siempre, cuéntale tus cositas a Harta Y a mí no me las cuentes, va Pero si tú ya lo has escuchado Bueno, yo me voy a... ¿Ya lo has escuchado? ¿Qué tamaño no? Sí, pero no he escuchado todo A ver, Ari, va Martina, Ari, venidos conmigo, por favor Que tenemos una cosa bastante, bastante seria que hablar A ver, ¿qué te pasa, Ari? Un burro por tu casa Es que no sé, tío Es que estoy como... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que ya haces? ¿Qué puedo hacer? A ver, Martina, ¿qué le darías a tu amiga? ¿Qué opción? Como es tan tóxico el Oliver, yo lo dejaría Ay, pensaba que me iba a hacer tóxico a mí Ah, vale, o sea, realmente el tóxico es Oliver, ¿no? Por lo que decís Vale, pero Ari, entonces, ¿tú te sientes cómoda con Oliver? No ¿No te estás en plan? Es como una persona desconocida para mí Olo, o sea, que ha cambiado, ¿no? Sí O sea, por el paso del tiempo como que ha ido cambiando Oliver ha ido evolucionando Y de ir para allá ha ido para abajo Para la agujero negro, ¿vale? O sea, ha hecho así Uf, pero claro Entonces, antes, o sea Caída en picado ¿Cuántos lleváis? ¿Cuántos meses lleváis? Ha caído así ¿Cuántos meses lleváis juntos? Seis y una semana Pues que imagínate Seis y una semana Y de repente La verdad es que... Este peluco es el Oliver, ¿no? El Oliver subió Y... Y Arta lo cogió Y Arta lo tiró Básicamente Entonces, vosotros sabéis que yo soy Team Sergi Públicamente Yo soy Team Sergi O sea, públicamente soy Team Sergi O sea, que no... Que no digamos que estoy, ¿no, Oliver? Porque ahí sí que nos manda una bomba Yo soy Team Sergi siempre para siempre Aquí se cago una peloma Una peloma Aquí se cago ¿Qué estáis haciendo ahí? Entonces, vosotras optáis por la opción de dejar a Oliver, ¿no? Sí Sí Insiento no me escapar Vale, pues vamos a ir a hablar con el Tito Nacar Vale, Oliver y Sergi están aquí Vamos a hablar con ellos Yo creo, Arta está de mientras hablando con Martina y Ari A ver qué información les puede sacar Eh... Me están llamando al timbre Eh... A ver quién es Un momento Vale, son suscriptores Vale, están aquí Vamos a ver con ellos, vale Chicos, ¿podéis dejar de discutir un minuto durante el día? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! Ya está Bueno, Sergi, ¿qué tal? Venga ¿Te puedes ir un momento de aquí? Eh... Quiero hablar con mi amigo Usara por hacerme eso, no me voy Venga, crack Tienes la pulsera por hacerme eso, no me voy Bueno, pues te puedes quedar ¿Qué tal, Oliver, tío? Me está el crack Chavales, esto es el team Oliver Porque todos en los comentarios tienes que poner team Oliver Sergi se va ahí un poco indignado Buenas, Sergi Tranquilo, no te preocupes Algún día seré de tu equipo Ja, nunca Eh, Oliver Tengo malas noticias para ti Buenas para ti Sí, pero él no sabe cosas Que en algún momento tú has sido team mío, ¿eh? Uf ¿Cómo? No, eso es mentira Eso, bueno, eso en otro vídeo lo explicaremos Porque sí Algún día fui team, Sergi Aunque la gente no lo sepa Ya Vale, Oliver, tengo que decirte una cosa He estado escuchando a Martina y Ari hablar De ti y de ti La verdad es que Sergi viene pisando muy fuerte Aunque nunca lo vas a conseguir Nunca vas a ir con Ari, que lo sepas Y Oliver, tu relación está bastante flojita ¿Por? Hombre, te estás todo el día discutiendo, tío Ya, pero no sé Mira que yo soy de tu equipo Entonces tenemos que remontar eso Si no quieres que Ari Mira, escucha Te digo, yo soy mejor que tú, primero Porque yo hago barco y tú no puedes entrar Sergi No me toques ¿Qué? ¿Qué? Sergi Un momento Pausa, respira ¿Puedes marcharte? Porque esto es serio, por favor Recapacita Bueno, pues no hables, ¿vale? No queremos que hables ni que opines de este tema Pero es un tema que, bueno, puede escuchar realmente Oliver ha estado escuchando la conversación Y literalmente han dicho que te quiere dejar y echar de casa Lo de dejar creo que he conseguido que no sea así Pero lo de echarte de casa durante un tiempo o definitivamente puede ser ¿Pero qué sentido tiene? Que no me quiere dejar, pero que me quiere echar ¿Qué sentido tiene? Bueno, no sé A lo mejor no quiere verte en unos días No quiere verte nunca O a lo mejor te quiere dejar por WhatsApp Que es una cosa que está muy de moda Que te quiere dejar A lo mejor te quiere dejar por WhatsApp Pero bueno, no pasa nada Es lo que toca Ahora te aguas Bueno Así que vamos a ir para por hablar Bueno, que le va a dejar y que yo se me va a dejar Bueno, bueno, dejar de discutir ya Espero que no lo eche Pero creo que Ari hoy va a echar a Oliver para siempre Vale, ahora mismo Nathia está justamente ahí con Oliver Así que vamos, vamos, vamos todos A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues nada, estoy hablando con Oliver ¿Qué os pasa? ¿Por qué venís con esas caras? Pues sí, tío Porque nosotros somos la Fogging Squad Somos la Máximo Squad ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Nada, estoy acabando con Oliver Vale Bueno, y ahora yo quiero hablar con Oliver Oh, shit, bro ¿Cómo acabar con Oliver? Pana 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 Pana, Oliver Pana Con el pana Tu novio Oliver Tu novio Oliver Muchas comillas Muchísimas comillas ¿Sabes qué pasa? Vale, Ari, pero... Bueno, que sí, que muy bien Vale, me callo, me callo A ver, Ari, explírate A ver, quiero decir Que yo creo que Nuestra relación ya no... Bueno, pero estáis bien No, no estamos bien A ver, Team Cersei Team Cersei Team Oliver A ver, callaros Y que te voy a decir que... Mira, te voy a echar ¿Cómo que lo vas a echar de casa? Pobrecillo No sé si para siempre o temporal Yo lo dedojo ahí Si tú cambias Puede ser temporal Pero Ari... ¿Te acompaña a la ciudad a la fuerza? Voy a seguir haciendo fotos Porque esto es un... Pero Ari, piénsatelo Épicamente... Épicamente legendario Pero madre mía, tío Literalmente estoy haciendo... Chicos, para las fotos, chicos El team Oliver se puede... Pero Ari, piénsatelo No lo puede echar así como así Yo me lo pensé ¡Eh, Sergi, déjame pasar! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡No! 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 Pero Sergi, pobrecillo ¡Madre mía! Sergi, Sergi, Sergi... ¡Aí te has pasado, Sergi! Sergi, va, baja Madre mía, lo que acaba de pasar Estamos en un momento crítico Quiero ver apoyo para Oliver en los comentarios La verdad, voy a dejar por aquí el vídeo No, 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 apóllalo Team Sergi Team Sergi siempre Team Nadie Team Nadie, eh Eso es que la relación se puede acabar Así que... Nada, voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo En el siguiente vídeo Vamos a ver qué pasa con Ari y Oliver Realmente iremos a visitar a Oliver A su casa a casa Y hablaremos con él en persona Para intentar... Que reconquiste a Ari